Y con respecto a este tema, el Papa Francisco tildó como un crimen autorizar el aborto a las mujeres afectadas por el virus del Zika, como recomiendan gobiernos y la Organización de las Naciones Unidas. El Papa Francisco califica de mal menor el uso de anticonceptivos para evitar el Zika. En el vuelo de vuelta a Roma desde México, el pontificio ha dejado abierta esta posibilidad, haciendo alusión al Papa Pablo VI, quien durante la guerra en el antiguo Congo belgá, permitió usar anticonceptivos a las monjas ante el riesgo de violación. En vez de evitar el embarazo no es un mal absoluto. No lo es en ciertos casos como este o como el del bendito Papa Pablo VI. Sin embargo, el pontífice se ha mostrado tajante contra el aborto que ha calificado de crimen. El rápido avance de la enfermedad en América Latina y su posible relación con el aumento de malformaciones en recién nacidos ha reavivado el debate sobre el derecho al aborto en esta región mayoritariamente católica.